Un gusto que esté nuevamente acompañándonos en la cápsula Famarazzi, acá lo más importante del mundo del espectáculo, le comento que la princesa del pop Britney Spears tuvo que estar en cuarentena por petición de su ex esposo si quería ver a sus hijos. El ex marido de la cantante Britney Spears le pidió que se aislara dos semanas para poder reunirse con sus dos hijos adolescentes. Según el sitio TMZ, la estrella visitó a su familia en Luisiana a fines de abril antes de regresar a Los Ángeles y su ex esposo Kevin Federline insistió en que se aislara antes de visitar a sus hijos Sean, de 14 años y Jayden, de 13. Los informantes agregan que Britney no tuvo problemas para aceptar la solicitud de su ex y estuvo en cuarentena durante dos semanas, de acuerdo con los consejos de los expertos en salud para aquellos que temen estar expuestos al coronavirus. La guapísima tica Maribel Guardia sorprendió a todos con su sexy pijama que utiliza para dormir. La atrevida selfie de Maribel Guardia generó más de 125 mil me gusta en Instagram y fue realizada con un sexy conjunto gris conformado por un diminuto short con detalles de encaje que dejó a la vista sus torneadas piernas. Buenas noches, bendiciones, que sueñen con los angelitos panzones y que sus bellos sueños se conviertan en realidad, escribió la tica. Al igual que las imágenes compartidas días atrás, la instantánea fue capturada frente al espejo de su guardarropa, enamorando a más de sus 5 millones de usuarios que la siguen en la red social Instagram. La cantante española Rosalía sorprendió a todos al imitar perfectamente a la colombiana Shakira. En un reto musical para la revista Elle, la catalana se atrevió a cantar como Shakira y vaya manera de hacerlo. Y no solo la entonó a la perfección, sino que imitó la voz tan característica de la colombiana. Al terminar, Rosalía reconoció que hace algunos años escuchaba mucho a Shakira y que siempre había intentado realizar sus peculiares movimientos de cadera inspirados en la danza del vientre. De verdad que Rosalía parece de verdad un clon de Shakira. Yo me despido hasta acá, invitándola a que nos sintonice a través de las plataformas de la prensa gráfica y siga las indicaciones que emiten las autoridades en el tema del COVID-19. Yo me despido hasta acá, nos vemos hasta la próxima. Yo soy Héctor Acosta.